Allí me paré un momento y contemplando la torre Mi pulso dejó de ser lento, veía la torre de la vela Mi paseo por mi ciudad, donde voy de vez en cuando Para así nunca olvidar cuando la recorro andando Hoy entré por arco Elvira, con más años que la historia Y seguí por calle Elvira, hasta el final que es la gloria Allí me paré un momento y contemplando la torre Mi pulso dejó de ser lento, veía la torre de la vela En esa plaza tan nueva, donde vive la justicia Había gente admirando y unos gitanos bailando Y tomé la cuesta arriba, para meterme en un bosque En el bosque de la alhambra, sí que sabía a dónde iba Allí me paré un momento y contemplando la torre Mi pulso dejó de ser lento, veía la torre de la vela Allí me paré un momento y contemplando la torre